Música Bienvenidos a Monde de Cachi Buenos días chicas y chicos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegra un montón Mirad, hoy os vengo con una compraza Pero una señora compraza del Carrefour, mirad Es una compra que acaban de servirmela Mirad Y es súper, súper Compraza, eh Mirad, aquí lo tenéis, Carrefour Y esto es todo lo que he comprado, mirad Mirad Aquí lo veáis todo Lo tengo aquí todo puesto Mirad Todo puesto Y hasta allí Mirad Y os voy a decir Lo que me ha costado Esta señora compraza Pues esta me ha costado Me ha servido esta mañana, eh 132 Con 40 Y vamos a empezar Vamos a empezar Con las cosas que he pedido Mirad He pedido Coca-Cola 0 Que la tengo aquí Un poquito de cosas Que la veáis Es que tengo los botes de disán encima Mirad Está aquí Un pack Ya bajad esto al suelo Que lo veáis Mirad Un pack De 24 latas Chicas Perdonad que no la cojo Porque es que pesa un montón De 24 latas Mirad Estas me han costado 12,96 Y es Coca-Cola 0,0 Y me han traído Una unidad Cantidad pedida una Cantidad servida una 12,96 Me han costado Las 24 latas De Coca-Cola 0 O sea que No sale cara Luego he comprado Voy a poner aquí Dos paquetes de disa Ya que he comprado dos A los que me han costado Voy a poner esto por aquí Para que veáis El acuario En acuario He pedido cuatro 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 botellas de acuario Mirad cuatro Me han servido Un pack Cantidad servida una 5,92 Me han costado Las cuatro botellas A 5,92 ¿Eh? 5,92 Vamos a poner Una segunda 5,92 Eh Chicas Voy a deciros Que todo esto Lo tengo yo Lo tengo puesto En el móvil ¿Eh? Si queréis Que le haga una foto Luego A las ofertas Que ha habido Y todo eso Lo que me han costado Pues le hago una foto A A la hoja Que tengo en el móvil Y podéis ver Las ofertas Que hay Bueno Seguimos Agua sin gas Acuarel Esta Agua mineral Natural ¿Ya veis? ¿Eh? Agua acuarel Mirad Agua acuarel De esta Agua acuarel De esta 5 litros Esta de acuarel 5 litros He comprado 2 Mirad Aquí tengo la otra 2 2 De agua acuarel De 5 litros Y esta Me ha costado Más el dito 2 Cantidad 2 A 1.14 La botella Es de 2 litros ¿Eh? Y en total 2.28 O sea que sale Sale bastante rentable ¿Eh? Daros cuenta Que son 5 litros Y el litro vale Hemos dicho Que el litro vale Agua acuarel Sin gas A 62 céntimos Perdón He dicho 1.14 No 62 A 62 céntimos Los 5 litros De agua acuarel O sea que Agua sin gas Acuarel No, no, no Perdón 1.14 La garrafa 2.28 Las 2 garrafas O sea que me ha salido Los 5 litros De agua acuarel A 1.14 ¿Eh? Y las 2 garrafas A 2.28 Mirad He comprado Este también es Scotch Original Mirad Lleva 40 rollos Chicas Papel higiene Scotch 40 rollos Me han servido Una unidad Cantidad servida Una 10.99 Pero lleva 40 rollos Esto tenéis para Dura hasta 2 meses Mirad Tenéis para un montón De tiempo Mirad Que bonito El perrito aquí Seguimos Chicas La babajía Concentado Fade Y yo lo voy Recargando En otro más chico Mirad Pac de ahorro Ultra Este me ha salido A 4.67 Pero lleva un montón ¿Eh? Que es el original Este Yo lo voy recargando Otro más chiquitico Y me dura un montón Chicas Mirad Que complaca Que he hecho ¿Eh? Que trae Vamos Por el dinero Que me he gastado Tengo aquí Para 11 días Por lo menos ¿Eh? De tangente En polvo Chicas Mirad He comprado Dos paquetes De Tixa Dos De 50 lavados Este lleva 50 lavados Deja la ropa Muy blanca Ay chica Llevo Es un resfriado Perdona Que lo deje aquí He comprado Dos Es que pesa ¿Eh chica? De 50 lavados 4.67 Y 7 ¿Comprado dos? Pues 4.67 Uno Y 4.67 El otro Vale Ahora Toallitas De 80 unidades Que lo tengo aquí Dos paquetes Toallitas De 50 unidades Perdón 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 Desde gente Disa En polvo Me ha costado 9.15 Cada paquete Pero Daros cuenta Que lleva 50 lavados ¿Eh? 9.50 O sea 9.15 Perdón Chicas Perdonad Porque llevo Un resfriado Hoy Que de verdad Estoy fatal ¿Eh? Bueno Para todo paquete De gente En polvo Dixan A 9.15 Cada paquete Luego Las toallitas Que hemos dicho Que lleva 80 unidades A 1.65 Cada paquete Mirad He comprado Dos paquetes Lleva Lleva 80 toallitas ¿Sabes? 6 paquetes Lleva 6 paquetes De 80 toallitas Mirad Que barato Y he comprado Dos Aquí Aquí está El otro He comprado Dos ¿Eh? Y esta Me ha costado ¿Qué? Viene escrito Tan pequeño Aquí 5.50 ¿Eh? Los dos paquetes 5.50 Más descontado En el Segundo paquete Chicas Chicas 1.65 Es que ahora Es que ahora Es que ahora os iré diciendo Lo que me han Desquitado En el segundo paquete Mirad El Dishaw me ha costado 9.15 Pero comprando Dos paquetes Te desquitaba 2.75 En el segundo paquete Es que no lo he ido diciendo Chicas Lo voy a ir diciendo Mirad La Coca-Cola La Coca-Cola La Coca-Cola 0 Me costaba 12.96 ¿Eh? Pero en el segundo En el segundo paquete O sea Me han desquitado dinero En todas estas Bueno En la Coca-Cola No me han desquitado Pero en el acuario De naranja Ese tampoco O sea La Coca-Cola 12.96 El acuario De naranja 5.92 El agua Sin el acuario Esa me ha costado 3.72 La de 2 litros Me sale La botella de 2 litros 62 Y Y la de 5 1.14 2.28 Y luego ya En el papel higiénico Y todo eso Eso lo me han desquitado No Me han desquitado En el Dixan Eran dos paquetes 9.15 Por la segunda unidad Te quitaban 2.75 ¿Eh? Y luego En las toallitas Eran 5.50 Y me han desquitado 1.65 ¿Eh? Mirad Estas son las ofertas Que había en toallitas En el Dixan Pues si os interesa Pues hay cosas Que sí tienen promoción Y cosas que no Pues ya lo sabéis Por el azúcar blanquilla Dos paquetes Me he traído también La azúcar blanquilla Dos paquetes Estos me han costado Un par de dos Me han costado A 81 Cada paquete O sea Los dos paquetes Unos 62 Tomates fritos Olí Chicas Mirad Un paquete Y otro paquete De seis Es de seis Unidades Unidades Uy perdón Que se me quede Aquí Otro paquete más De seis Unidades De seis Unidades He comprado Vamos a ver Tomás de fritos Olí A 65 Verás que lo mide bien Porque como están Las letras Están pequeñas A ver Azúcar Que tenía que haberlo subrayado 81 Centimos Dos paquetes Unos 62 Luego Los paquetes De tomate frito Olí Tomate De fritos Olí Van dos Tres 55 Cada uno Siete con diez Pero daros cuenta Que van doce paquetes Siete con diez Los doce paquetes Luego Dos packs De pic De bechamel De esta que está muy rica Ya para ponerse La lasaña Si hacéis Grócoli Gratinado Y todo eso Con la gratinada Dos de estos De bechamel A unos 56 Cada uno Miren Nosotros aquí gastamos mucho De esta bechamel Porque está riquísima Chicas Ir al Carrefour Que merece la pena Que ya habéis visto Que en el Bixam En el segundo paquete Se les cortaban dinero Y en En el otro que he dicho También En el papel higiénico Hay unos tantos Que no lo he quitado Pero Es que se lo robó También En la toallita También se quitaba El dinero Bueno pues Seguimos Sopa de pollo Te van tres paquetes De esta De sopa de pollo Esta me ha costado Uno 56 Caldo de pollo Natural Mirad chicas Esto también estaba En oferta Comprando Uno de pescado O uno de caldo De pollo Te salía La segunda unidad O sea Este Uno de veintiséis Y la segunda unidad Te salía Noventa y tres cécimos Si comprabas uno La segunda unidad Te te quedaba Noventa y tres cécimos Mirad chicas Si estáis cuenta Este vale Uno ochenta y seis Y si te cogías Otro igual Mirad Si te cogías Otro igual Van dos Dos de esto No es que se me caen Uno Y dos Mirad Te les quitaba Noventa y tres cécimos En la segunda unidad Sale rentable Chicas Y esto tenéis Para un montón De tiempo Y luego En este De caldo de pollo También Mirad Dos Y la segunda unidad También te salía Más barata Gracias chicas Porque esto pesa Y se me va a caer Al suelo Ay perdona chicas Llevo un resfriado Caldo de pollo Caldo de pollo natural Han sido Cuatro paquetes Que he dado cuenta Que son cuatro paquetes A tres veinticinco Los dos paquetes Pero me han desquitado Uno cincuenta y seis Y en el caldo de pescado Noventa y tres cécimos O sea Que mirad Si tenéis para tiempo Y os sale Muchísimo Más rentable Vamos a seguir Favada Asturiano Dos botes Dos botes De Favada Asturiana Uno noventa y dos Cada bote Tres ochenta y cuatro Chicas Los cuatro paquetes Uy Se me han caído Uno al suelo De 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 Caldo de De pescado Que en la segunda unidad Me han de quitado Un ochenta y cinco Varían tres setenta Pero como me han de quitado Un ochenta y cinco Mirad si os sale Mirad si os sale Bien de precio Vamos Es que merece la pena Y tenéis para un montón de tiempo Luego la Favada Asturiana Que os he dicho Chicas Es que me tendría que haber cogido Un otro lado o algo Para ir subrayando Porque si no aquí No sé ni por dónde voy Mirad Voy ya por aquí Pero como las letras Son tan chiquititas Es que lo veo Bueno Bueno pues Iba por la Favada Vale Como he dicho La Favada Dos botes Un ochenta y cinco Yogurt natural Yogurt natural De galones Yogurt es natural De galones Chicas Chicas Mis dos nietas están preciosas Yo sé que me preguntáis mucho por ellas Os doy las gracias Y también voy a dar las gracias También a todos los suscriptores Que me se están suscribiendo Que veo que va para arriba Las visualizaciones Y los doy las gracias Y estoy muy contenta Bueno mirad Los danones estos Yogurt natural Danones Un ochenta y dos Luego tenemos El actimen Este 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 actimen De ayuda a tus defensas De multifrutas Este me ha costado Uno noventa y dos Luego Estas natillas danés Quedan ocho Dos setenta y ocho Y luego mirad He comprado Voy por aquí Por la leche Leche sin lactosa Semi Desnatada De un litro Van Cantidad vendida Doce cartones Cantidad vendida Doce cartones Así que Cinco céntimos Nueve euros Pero van Nueve cartones Van nueve cartones O sea Doce cartones O sea Dos paquetes Un paquete Y dos paquetes Chicas Es que no puedo levantar peso Porque estoy con el lumbago Y no estoy muy heroína Pues doce paquetes De esta leche Yo sé Si la veis bien Si Pues eso Nueve euros Luego Pizza Boloñesa La verdad es que se me ha quedado el tapón Esta es la barba a dos Esta Pizza Boloñesa Será esta No, esta es la barba a dos Esta aquí ha pedido mi hija dos Pizza cuatro pesos Esta Pizza cuatro pesos Uno por ocho La otra pizza Ya ha pedido dos, eh De cuatro pesos, dos Y antes Uno con ocho las dos Cada una Uno con ocho esto Y uno con ocho esto Luego Canelón De la cocinera Dos paquetes Dos paquetes De canelones De la cocinera Tres sesenta Cada paquete Vamos a ver A pedido también Cinta de loco Al coste Tres cincuenta y dos Mirad Este solomillo Para hacerlo Lo ponéis en la En la sartela Si vais por los lados Luego lo metéis en el horno Y le ponéis De esto ¿Cómo se llama? De esto Como se llama Mostaza Y sale riquísimo, eh Le ponéis una perruguita También Chicas Eso es tuyo Y fatal, eh Pero fatal Y en un catarro Hamburguesa De vaca Tres con quince Tres con quince Tres con quince Hamburguesas de estas de vaca Lleva seis Eh Lleva seis O sea que está muy bien de precio Lleva seis Lleva seis Lleva seis Llevaniza blanca Dos cuarenta y cinco Chicas ¿Sabéis lo que hago yo Alguna vez Con la llevaniza? Cojo La saco fuera Y la seco Y esto Te lo comes a pedazos Y está riquísimo Lleva quinientos gramos, eh Dos cuarenta y cinco Ay, perdona chicas Estoy muy mal Cerdo ibérico, este año me ha atacado bien arrepiado chicas. A ver, cerdo ibérico carnificada dos ochenta y cinco. Las pechugas estas fileteadas, fileteadas que llevan medio kilo de pechugas de estas fileteadas. Estas valen tres con diez. Mirad si he comprado garbos chicas y cosas eh. A ver si veo las tiras de bacon. A las servietas eh. Chicas ya sabéis que las toallitas tienen descuento eh. Comprando dos, la segunda unidad de descuento. Y el gizón también. El agua también. Las servietas de estas, un euro. Chicas pues si queréis ver las ofertas bien, bien, bien. Pues tengo el papel en el móvil. Lo tengo. Si quieres lo dejo en la cajita de información para que veáis mejor las ofertas y lo que me ha costado todo. Eh. Bueno pues. Hasta aquí ha llegado la gran compraza. No pequeña no, grande. Eh. Que esta compra me ha salido por ciento treinta y ocho casi por ciento cuarenta euros eh. Pero ya es una compraza que ya tenéis para tiempo eh. Por lo menos para quince días. Pues que vamos, los filixons menos la coca cola que no tenía. Muchas cositas tenía en el descuento eh. Yo creo que merece la pena gastarse un poquito más de dinero pero no estar todos los días en la, en la tienda y que os traigan la compra grande a casa. Y ya estáis despreocupados para quince días por lo menos eh. De luego cuando se os acabe el agua otra vez, pues hacéis otro pedido, o esperáis un poquito, pues si de lo que tengáis os vais reponiendo, si os gastáis dos cárdicos de pollo, pues los traéis otros cuatro. Siempre comprando en las promociones, porque yo creo que es más rentable, sale más económico y dura más, y ahora es un poquito más de dinero en casa. Yo creo que, vamos, está muy bien la compra. Bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado mi gran compra de hoy. Si os ha gustado, no olvidarle de darle al like, de darle a la campanita que está aquí abajo y de suscribirse a mi canal. Adiós y hasta la próxima.